Que majita lo que aprendí yo a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quiere Pero el dinero se acaba, lo mueve y termina La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero, yo nada me llevo Todo es pasajero, disfruta, yo quiero Si mañana muero, yo nada me llevo Todo es pasajero, disfruta, yo quiero Ni por amores ni dinero, la muerte se detiene Aprendí que eso es la vida, va y viene Vivo a mi manera, a mí nadie me mantiene Si mañana muero, quien sufre son mis nenes Cuando se acabe la movie los desciende Y ahí te das cuenta quiénes son quiénes La felicidad no la define en tus piernes Aprende a disfrutar la vida con lo que tienes, yeah El tiempo no se repite, vive cada momento al máximo Olvídate de quien critique, si al final del camino quien te juzga es yo Estamos bien, estamos bien, todos los míos están aldeas La nevera no está vacía, entendí que lo que buscaba No valía la mitad de todo lo que pelea Yo te agradezco, Dios mío, por darme más de lo que yo me merezco Por el mal de la envidia y de la falsedad Aprendí a navegar como un yesco De los llamas, mira, soy ateo Disfruto más de lo que posteo El día de mi muerte no quiero que me lloren Celebren, ese es mi deseo Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar, yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar, yo quiero Es bajita lo que aprendí a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quiere Pero el dinero se acaba Los movies terminan La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar, yo quiero Si mañana muero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar, yo quiero Todo es pasajero Y el tiempo que me llevo Todo el tiempo Como no lo objectives Tiene de mortal O好비를 Toda la muerte aint Y el tiempo que me llevo Men